Bienvenidos aquí Darkslash, vamos a ver un poquito el contenido del Grand Prix, el segundo de Regreso en el Tiempo o Atrás en el Tiempo le pusieron. Vamos a ver los personajes, a mi me falta un personaje que es Entropicavernario o como se llama, Troglodita creo que le pusieron, porque la verdad no lo he desbloqueado, entonces a pesar de que lo compre no lo vamos a poder ver porque, bueno, si tengo el aspecto pero lo tengo bloqueado, aquí está. Pero vamos a ver los demás, vamos a ver Crash, obviamente Científico Loco, para ver su animación tendrías que correr y ganar para ver su pose de victoria, y obviamente no lo vamos a hacer, de Cortex creo que en esta ocasión no hay, de Tini es este, Gladiador. Yo hubiera preferido que le pusieran una careta, creo que iba un poquito más acorde al diseño, como el de Pura, de Coco creo que no hay. También hubiera preferido, por ejemplo, que algunos aspectos los hubieran separado para poder tener recolores, o sea, variantes, como en este caso que son variantes de color nada más. Así en, no sé, en este pudo haber sido, que fuera su armadura, no sé, de bronce, a lo mejor de oro y a lo mejor, no sé, una blanca o una negra, se hubieran visto bastante bien. Igual a lo mejor en el de Crash, pero no son tan notorios como otros que vamos a ver, este creo que no tiene ninguna, este tampoco, este tampoco, este. Entonces, aquí yo creo que igual pudieron haberlo metido aparte, el personaje, en una selección distinta, para que pudiera cambiarle el aspecto, en este caso de su careta y demás. Podría ser negra, a lo mejor azul o así, no sé, más que sea un solo aspecto. Que, de hecho, pues los demás son el recolor del normal y este es completamente diferente, ¿no? Este no hay, este igual científico loco. Papu no hay, Komodo Joe no hay, Pinstripe no hay, Crash falso, apuesto. No había visto que tenía como peinado de raya en medio. De atrás, no, como que no se distingue muy bien, pero, bueno, ahí está, ¿no? Y obviamente Oxide no tiene. Sem, este que es Sem Cavernicola. Por ejemplo, en estos, yo creo igual en el de Tropi. Si pones este aspecto en otra, en otro recuadro para selección, puedes cambiarle el color de su vestimenta. Puede ser, por ejemplo, blanca en el caso de tigres blancos o negra en el caso del mamud y así. Pero, bueno, creo que no sé si no se les ocurrió o a lo mejor no tienen suficiente memoria para meterlos. Pero estos que contrastan por su vestimenta, yo creo que tuvieran recolores. Hubiera estado bastante bien. En este no hay. Este yo creo que vamos a jugar una partida rápida para que vean la animación. Está bastante bien. Aquí, pues, para mí pasa por un recolor X, pero tiene una animación con una máscara. O será que a lo mejor yo no he visto la pose de Victoria de Kronk y por eso es que no había visto yo esa animación. Este norm pequeño creo que no tiene, ni norm grande, ni Nash. En trance es este, de madera. Bell verdadero no tiene, Gery no tiene, Sam no tiene. ¿Si es Sam o Sem? Es Sam, ¿no? Sam no tiene. Las Trophy Girls obviamente no tienen. Crash Bebé. Aquí, este, pues, bueno. Sus aspectos a mí no se me hacen demasiado buenos, salvo este que es panda. Pero, por ejemplo, este no le veo mucho chiste. Está todo coloreado de como se les antojó. Este, pues, sí, panda, obviamente. Y Gepardo. En este caso yo creo que sí lo pudieron haber metido mejor en el espacio de Crash, ¿no? O sea, este que prácticamente son recolores todos estos, pues, mejor mételo aquí. Y este que sí tiene potencial para que hagas un recolor, pues, mételo en otro recuadro de selección. Pero, bueno. Está igual. Coco Bebé. No las tengo, pues, porque no los uso. Son personajes de giro. Y Dino Bebé, sí. Dino Bebé azul. Dino Bebé morado. Dino Bebé naranja. Este también yo creo que hubiera convenido que lo metieran en otro recuadro. Y que hicieran recolores, así. Con este aspecto. Porque es completamente diferente, ¿no? O sea, este tiene su huesito en la nariz, sus dientes falsos y sus cejotas y huesos en, bueno, picos, espinas. No sé, no son espinas, son huesos, ¿no? En su columna. Entonces, yo creo que hubiera sido buena idea meterlo en otro recuadro y que pudieras cambiar el color como aquí. Pero, bueno. Estos son los personajes. Los carros. Vamos a verlos. Este que estoy poniendo aquí, pues, es el de la Grand Prix. El de esta. Con el carro. Combinado con el diseño de... De la pasada, que bueno, es el mismo auto. Vamos a ver. El Mammoth creo que es... Está difícil porque... Yo diría que sí, obviamente, es mi auto favorito. Pero el Pro Bullot también está muy bien. O sea, serían mis dos favoritos esos dos. Salpicadura primitiva. Rayas selváticas. Kraken tosco. Diseños prehistóricos. Y pintura de guerra. Este, lo único que no me agrada son las pestañas. Bitonos. Burbuja. Ah, burbujitas. Burbujitas. Flores flotantes. A dormir. Y este creo que es mi favorito. Está bastante bien ahora del baño. Que tiene ahí un patito. Y le disimula un poquito las... Depende del color, le disimula un poquito las pestañas del carro. Y por último este, ¿no? Rayas laterales. Pues, bueno. No le ve así como que demasiado chiste. Igual este. Autopista del futuro, pues nada más por estas rayitas de enfrente. Este cebra genial. Bueno. Este obviamente sí moda de los ochenta, pues sí recuerdo esa época. Y este no le veo mucho chiste tampoco. No me acaba de gustar. Tiene como que un arcoiris y alguien columpiando. Sí, no sé. Creo que son árboles. Y este arcoiris no me convence de todo. Vamos a ver calcomanías. Tendrán que ser... Crash falso a cavernícola. Cabeza de tiranosauro pollo. Brontosaurio falsa. Pintura rupestre de cavernícola falso. Rupestre de tiranosaurio pollo. Rupestre de huesos. Y rupestre de tini. Se supone que... Bueno, ahorita yo estoy grabando este video porque ya sería todo el contenido. Hay aquí contenido que está bloqueado, pero dicen que no lo van a dar. Yo me acuerdo. Me parece recordar que en el primer día lo... Estaba en un paquete y estaba caro. Estaba como en tres mil y eran estas dos. Pero le dudo todavía. Cabeza de pterodactyl lo falsa. Y de triceratops falsa si sale después. Se los comento. Pero dicen que está bloqueada. Igual que el recolor este. Vamos a ver el color. Hay un color aquí que salió de tauna. Que yo por lo menos yo nunca lo vi en la primera... Grand Prix. Y muchos dicen que igual no salió. Este es rosa tauna. Dicen que no salió. Y lo mismo está pasando con este diseño de stickers de los... De esta segunda Grand Prix. Pero... Pues la verdad yo no sé. No sé si lo vayan a vender o qué. Pero bueno. Colores cuarzo. Obsidiana. Pastel. Este pastel aquí se ve más el azul que el rosita. Pero bueno. Ahí está. Problut verde azulado. Marrón mamut. Amarillo crikey. De hecho creo que unos... Ese de crikey. Creo que me suena que ya lo teníamos. Nada más le dieron nitro. ¿No? Le dieron opción a que... Te dé nitro. Pero... Ya estaba. Este sí es del Nostalginator. Este creo que sí es nuevo. Gris azulado. Carbón. Bueno es que carbón y el... Obsidiana. El obsidiana en el de hueso. Se ve como obsidiana efectivamente brilla. Mostaza. Y creo que ya. De hecho fueron como 3, 4 colores los que dieron. En comparación con el Grand Prix anterior. Ya vimos las calcomanías. Las pinturas. Las ruedas son muy buenas. No estéticamente. O sea yo las veo así y están feas. Son cuadradas. Pero su efecto es muy bueno. Yo creo que si hubieran hecho el Pro Bullot 2000 como el auto de Volver al Futuro con ruedas. Con esta estela pues sería así como que súper ¿no? Roca de lava verde. Morada. Rosa. Naranja. Agua marina. Y azul. Roja y amarilla. Son 8 igual que en la Grand Prix anterior. Y creo que mi favorita está bastante difícil también porque las ruedas que a mí más me gustan son obviamente la verde, la naranja, la aguamarina y creo que la amarilla. Vamos a probar la naranja porque simula fuego. Creo que no se me está pasando nada. Ahora vamos a ver el medidorcito. Bueno, ahorita vemos eso ¿no? Es con los gatillos hacia atrás. Bueno. Nivel bronce obviamente el Nostalginator. Las pinturas rupestre. El color rosita. La pinturita. Ah, estas ruedas no me acordé de mostrárselas. Son las ruedas que traen una margarita. El dinosaurio bebé. Diseño para el Provolute. Hasta donde me acuerdo. Pintura del dinosaurio. Perdón. Sticker del dinosaurio. La pintura esa de pastel creo. Las burbujitas del carro. Crash falso. Crash apuesto. Mammut. Ruedas de mammut. Diseños para el auto mammut. El sticker del dinosaurio. Creo que no lo vimos. Y el dinosaurio falso. A ver. Vamos a verlo. Ah, perdón. Y esto ¿no? Yo voy a seguir jugando. Pero ahorita estoy en nivel 1631 de carrera. Digamos. Y de nitro estoy en el 57. La vez pasada estaba al final en el 200 y tantos. Creo que ahora ya por lo mismo de las recompensas ya no pusieron tanta atención. Vamos a ver. Marca de local. Una carrera. Que se llenca la crash. Kart. Kart. Pinturas. Ah, bueno. Este. El kart. Pues ya lo vieron ¿no? Se supone que es el mismo. Este es el de la gira nitro. Y ahora se supone que les van a dar este. Pero a varios ya nos lo dieron. No sé si sea un bug o X cosa. Pero bueno. Yo ya la tengo. Y los stickers que les dije. Vamos a poner el mammut. Ahí no. Este es el cueto. Con este. Las redes ya están. Las pinturas. Que sea la de obsidiana. Es que con ese diseño le resta. Aquí por ejemplo se ven lo. Se ve como carbón brilloso. Los huesos. Pero los de enfrente como tienen otro color. No se alcanza a ver así tal cual como hueso. Calcomanía. Sería esta ¿no? Dino Bebé. Coco Bebé. Y Crash Bebé. Que son los que vienen con paquetito. De. Armado con carro y llantas. Y no sé qué más cosas. ¿Y cuál otro? Yo creo que ya son todos. Esto es para ver las ruedas nada más. Y ya pues eso es todo. Eso es todo. Ya saben. Suscríbanse. Y voten positivo. Nos vemos en línea. Activen las notificaciones. Saludos a los suscriptores y amigos. Y nos vemos en línea. A ver qué tal viene el otro Grand Prix. Yo ahorita ya no estoy comprando nada. Porque les digo. Parece que están bloqueados esos stickers. Serían los únicos que me faltarían. Y están haciendo muy pegadas. Las giras nitro. Entonces lo más probable es que. Acabe esta. Y pase. No sé cuántos días pasaron la vez pasada. Como cuatro o algo así. No sé. Y empiece la otra. Entonces la verdad. En esta yo empecé sin dinero. Compré hasta como la. Por ahí de la segunda semana. El paquete del Provolot. Pero a final de cuentas. Pues ya tengo todo lo. Todos los objetos. Este diseño de llantas así. Como que parecen flamas. Porque es naranja. Y el auto de. El Provolot. O Provolot. No sé cómo se llama. Dos mil o doscientos X. Hubiera sido una muy buena referencia. A esa película. ¿No? De volver al futuro. Porque cuando. Alcance cierta velocidad. Que rompe la barrera. De no sé. Del tiempo. No sé qué barrera sea. Deja sus marcas. ¿No? Son como estas. Las verdes. Las verdes. Les digo también. Se ven muy bien. A mí me gusta también el diseño verde. Pensé que las rojas. Se verían como estas. O sea. Que estas serían las rosas. Las rojas. Perdón. Y no. Estas son las naranjas. Se ven como fuego. Las de agua marina. O agua marina. No sé. Esas se ven bastante bien. Tienen mucha luz. Igual las amarillas. La que de plano no me gustó. Creo que es la roja. La roja. Sí. Es un color casi como rosa. Pero muy oscuro. Y bueno. Y bueno pues eso sería todo. Y así me suscríbanse. Agua tan positivo. Nos vemos en línea. Activen las notificaciones. A los inscriptores y amigos. Activen las notificaciones. 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 Gracias.